Hola, cantamos yo a poder Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Yo no cocco, shy o bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita Una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti pa' mía Y arriba, y arriba Ay, y arriba, y arriba, porque se leen, porque se leen, porque se leen Baam ba, baam ba Baam ba, baam ba Baam ba, baam ba Baam ba, baam ba Muchas gracias, hasta aquí Gracias a ti Gracias por ver el video.